El candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, reiteró sus propuestas electorales durante un mítin en el campo de Marte, que significó su cierre de campaña en Lima. Además, demostró su destreza con la flauta. Tocando el cóndor pasa, Pedro Pablo Kuczynski sorprendió a sus simpatizantes en el campo de Marte y con la ayuda de Elena Romero, interpretó ojos azules. Pedro Pablo Kuczynski dio un discurso emotivo, donde no solo se defendió, sino que también arremetió contra sus adversarios políticos. Aquí lo que necesitamos es primero quitar las viejas y malas ideas, los extremos, la pintura muy roja, o muy blanca. No queremos eso. Queremos el centro sensato. ¡Peteta unidad! ¡Peteta unidad! Más temprano, Pedro Pablo Kuczynski recibió en su casa a Renzo Reyardo, quien le mostró su apoyo para las próximas elecciones. Y que no vamos a apoyar candidaturas radicales, candidaturas que generen miedo en la población. Nosotros luchamos contra el miedo de la población y evidentemente Pedro Pablo nos muestra todo lo contrario, nos muestra un espacio para seguir creyendo en el crecimiento del país. Este jueves Pedro Pablo Kuczynski viajará al Busco para cerrar su campaña electoral.